Nos dirigimos hacia el ascensor panorámico para empezar otra visita y ya hemos encontrado aquí una gente que también estaban interesados en la esta del barco y decían que iban a bajar a las cuatro y media a ver si bajamos también nosotros a las cuatro y media y por lo menos ya somos cuatro y si hay más gente casualmente pues a ver si nos dan el paseo en el barco. Joder, el gacho del árbol también. Joder, el gacho del árbol también. ¿Por qué? Joder, el gacho del árbol también. Pues ya hemos dado con el ascensor, pues no dábamos con él, eh, no dábamos con él a pesar de ir con el MAP y yo no sé si me voy a montar ahí, eh, porque a mí me da vértigo, ya veremos y a ver qué tal la… MAP y yo no sé si me voy a montar aquí ¡cualque aquí! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ahora vamos al castillo. Gracias.